Yo arraigo LHL603, posiciono. LHL603, próxima, proceda. Posiciones, sí. LHL60410, 1, 0820, sigan puro. LHL603, próxima, recibido, ¿le puede brindar su viento y temperatura? El viento de los dos, no es cero, con 40 nudos. Temperatura tenemos menos 57. LHL603, recibido, ahora contacte con Santa Oceánica, en frecuencia 524, subcadre 664. 524, o 364, 9, que venga buen día. LHL603, que nos seguimos, es un vuelo. Gracias.